La segunda temporada de No Game of Life ha sido uno de los animes que muchos estamos preguntando por qué no ha continuado, por qué han sacado esta segunda temporada, al menos Onova, una otra película que hayan sacado, porque parece ser que apenas el autor se nos dio un comunicado especial acerca de ello y además se ha estado afirmando algunos plagios acerca de la primera temporada, por lo cual no se ha continuado una segunda temporada por ello. Lo veremos en todo este video, pero antes que todo, los saludos de hoy son para... No Game of Life y Funimation apenas estaban empezando y no tenían muchos animes en su categoría, recordemos que era cuando también estaba casi en pandemia, mucha gente se empezó a meter a Netflix y No Game of Life había sido uno de los primeros animes que se encontraban en la categoría y es por ello que mucha gente lo vio, le gustó, se fascinó y es por ello que empezaron a gustarle e investigar sobre la continuación de la segunda temporada de No Game of Life, porque recordemos que también tiene otras continuaciones, pero no son con una nueva temporada, son solamente con películas, algunas pequeñas ovas, no recuerdo si tenía ovas, pero de que tiene una película creo que sí la tiene, recordemos que también este ha tenido muchísimas polémicas por plagio y vamos a empezar con ello, porque se dice que esta segunda temporada no se ha comenzado a hacer o prácticamente no se tiene registro de que va a ser una segunda temporada pronto, pues prácticamente eso se tiene como plagio acerca de otras franquicias y de también algunos personajes, pero se ha dicho muchísimo ese rumor de que esta segunda temporada no ha sido posible por los plagios del autor hacia la franquicia de No Game of Life a otras franquicias que muchos no conocen o incluso conocen pero pues prácticamente no lo han notado como tal, es por ello que el estudio de animación se dio cuenta de este dicho plagio y es por ello que no continúan con una segunda temporada o no quieren continuar o no quieren trabajar más con el autor que prácticamente ya había sido fundado por esos dichos plagios en el anime de No Game of Life. Ahora bien, el siguiente que ya básicamente es algo oficial es que por fin el autor de la franquicia de No Game of Life se mostró por fin a público y dijo algunas palabras acerca de la continuación de esta grandiosa franquicia con una segunda temporada y escribió en su Twitter oficial que también lo podrán encontrar abajo en los comentarios fijados de este vídeo y en el tweet dice Me han preguntado, ¿habrá una segunda temporada de No Game of Life tantas veces desde todas partes del mundo que ahora hasta puedo saber cuándo me lo están preguntando incluso sin necesidad de traducirlo? La respuesta siempre es la misma, a mí como autor también me gustaría saberlo. Ya hablé sobre esto hace algunos años pero en aquel tiempo el director preguntó si había la posibilidad de dañar un final con un toque excéntrico, puesto que no sabía lo que vendría después, yo inmediatamente propuse el final del sexto volumen de las novelas que estaba escribiendo en ese momento. En una secuela pueden regresarse en la cronología o incluso cambiar la historia, así que eso no es un problema. Entonces, no te puedo decir cuál es la razón por la cual no hay una segunda temporada, pero no es un problema de dinero ni mucho menos con alguien más. Quizás el problema es que se hizo demasiado bien, tanto que es complicado hacer una segunda temporada con la misma calidad. Esto nos deja tener un poco de que tal vez la franquicia no se puede superar a sí misma y que tal vez tengan una desconfianza total acerca de la segunda temporada, porque parece ser que si la llegan a sacar tal vez no vaya a ser un éxito, vaya a ser un fracaso rotundo y vaya a dañar lo que es la primera imagen de la segunda temporada. Digo, la primera temporada y la película, porque recordemos que esas tuvieron muy buenas aceptaciones al público y tal vez con esta segunda temporada publicada tal vez no iba a ser de nuevo aceptada y que muy posiblemente iba a manchar lo que es la franquicia de No Game Live. Pero como dijo anteriormente, no se trata de dinero ni mucho menos con alguien más, por lo cual quiere decir que el estudio de animación no tiene problema en hacer una segunda temporada, pero no sabe ni cómo hacerlo. Y parece que el director del anime quiso cambiar un poquito lo que es el final del anime y el final original que hizo el autor de Novela Ligera. Y el autor, pues prácticamente lo dijo y dijo que recomendaba mejor esperarse al volumen, al sexto volumen de la novela ligera. Lo cual parece ser que hubo un desacuerdo ahí con la franquicia, o sea, prácticamente el director y lo que es el creador de la franquicia tuvieron algunos problemas acerca de la adaptación, de que tal vez iban a cambiar esto, pero el autor dijo que no, que no querían que la cambiaran, porque parece ser que algunas partes sí quiso y aceptaba muy bien el cambio, pero prácticamente no en su totalidad. Porque claro, es una franquicia que él mismo creó, es una franquicia que él mismo trabajó y que no, obviamente no le va a gustar de que hagan algunos cambios que no sean a su favor y que tal vez arruinen lo que es prácticamente la historia. O sea, prácticamente de que si cambian alguna historia o si se queda igual que la novela ligera, van a poder por fin adaptar lo que es la segunda temporada a una nueva película o a alguna pequeña nueva ova acerca de la segunda temporada de No Game No Life. Por lo cual deberíamos esperar un poquito más, yo creo que sí va a salir en algún momento de lo que es el tiempo y el espacio. O sea, que el autor y el director pueden llegar a una conclusión final donde puedan adaptar muy bien lo que es la franquicia y que no sea un desastre como tal en esta segunda temporada. Y creo que el estudio de animación solamente está esperando lo que es la respuesta del autor de la franquicia y la respuesta del director del anime, por lo cual tenemos que esperar un poquito más. Me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios respecto a estos tweets que publicó lo que es el autor de la franquicia y además de lo que se dice de la posible plagio que se haya podido hacer en la franquicia de No Game No Life, la primera temporada y la película. Y tal vez la novela ligera, pero bueno, sin nada más que decir, me gustaría que dejaras en la caja de comentarios ¿Tú piensas que va a volver este anime con una segunda temporada en un futuro lejano o cercano? Te estaré leyendo con toda mi atención. Sin nada más que decir, me despido, espero que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. Adiós.